¿Cerdos y ciruelas pediste? Sí, esas son de Marcelo ¿Cuántas pediste? Cuatro ¿Marcelo se pidió cuatro? ¿Cuatro clavadas? ¿Cuatro miedes? Estás cargando ¿Cerdos y ciruelas? Sí ¿Quién pidió? ¡Cuatro! ¿Sí? Bueno, si quiero ¿Seguro? Este es muy de Marcelo eso, porque ha visto y ya se ha cansado Es que era un quilombo esto Bueno, yo cuando me operaron estaba y iba a la discoteca de Mamul de Tapicura Yo te cambio una de las tuyas con una del cerdo Para mí no rata se le cambia a todos por uno Un día más que pasa yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento trate de no sentirme...